¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a nuestro segundo episodio de la tercera temporada Vaya nombrecito, ¿verdad? Pero así es, nuestro segundo episodio de la tercera temporada de Miércoles de Farming Y bueno, ahorita yo, este... Pues no sé si se van a cumplir las metas que estábamos poniendo de los likes Recuerden que yo, pues libero los videos los miércoles Por eso es Miércoles de Farming Pero si se llega a los 100 likes Entonces automáticamente libero el siguiente video Pero tiene que seguir todavía siendo miércoles Para que yo libere en cualquier otro día otro video de esta serie Se tienen que llegar a 200 en cada uno de los videos de esta serie Si ya se llegan a 300, 400, pues que poca madre, ¿no? Sea chingoncísimo Pero al menos necesitamos que con sus poderosos likes Lleguemos a 200 en cada uno de ellos Para que, por ejemplo, si caen, no sé, viernes Y se llegan a los 200, digo Ah, mira, pues ya están en 200 Órale, ahí está el siguiente Y así yo ya estoy muy adelantado Si se van a la lista de reproducción Posiblemente ustedes ya van a ver hasta el episodio 12 Si no es que hasta el episodio 15 de esta serie Si así va a estar muy, muy, muy adelantada Y van a decir, ah, no manches, pues si ya tiene ahí la serie Solo nosotros tenemos que apoyarlo con un like Si quieren dejar comentarios Ya sé, para que yo me retroalimente Ya sé, también son bienvenidos Para otras series, cosas así Pues adelante O me pueden dejar comentarios en mi Twitter Cualquiera, son bienvenidos También recuerda que, bueno, en este caso Muchas gracias, Carlos, por haber donado 3 dólares Era el que seguía en la lista Si tú quieres aparecer aquí en el video Y eso, bueno, tienes que ser la persona Que más done en ese día Ahorita estoy agarrando los últimos 5 días Recuerden que yo ya llevo un rato con esto Yo ya llevo aproximadamente ¿Cuántos llevo? Como 10 días que había puesto estos links En los últimos 100 videos Y eso, si quieres saber para qué uso el dinero que dono También ahí hay un video Que estoy dejando en la mayoría de las listas de reproducción De Clash of Clans, Hearthstone Y de los videos más importantes Como Castlevania, etc Dicho eso, pues vámonos ahora sí A la materia Que es seguir farmeando Super Cabrón Como lo habíamos dicho en el episodio anterior Gracias a unos fallos que está teniendo Supercell Algoritmo, no sé qué hizo No sé cuánto tiempo dure Pero entre plata 1 a bronce 3 Es donde se encuentran estas maravillas Yo, desgraciadamente Pues, lástimamente No tengo a los dos héroes Porque si tuviera a los dos héroes Generalmente Digo, en muchos de los ataques que están viendo Sí me estoy llevando todo Pero hay algunos ataques En donde tú dices No manches, Peter Si tan solo te hubieras dado un poquito más O sea, si hubieras tenido ese ponche del rey En este caso Pues si te hubieras robado Esos 70 mil que te faltaron O cosas así Esas son las cosas que luego si dices Nah, nada menos, ¿no? Pero, pues bueno Por ejemplo, de hecho también encontré por aquí Un diseño que me gustó mucho Que se los voy a compartir En Diseñando Aldeas En lunes de Diseñando Aldeas Este Digo, para el nivel en el que yo me encuentro Sinceramente, pues casi casi Sí le robé todo Pero se ve muy claramente Que lo que quieren hacer ahí Es proteger el elixir negro Y casi casi lo logra O más bien sí lo logró Porque le robé prácticamente todo lo de alrededor Pero el elixir negro no se lo toqué Entonces creo que sí llegó a su objetivo Digo, insisto También era porque no tenía Llevado a los héroes, etc Pero son diseños padres Que eso fue Digo, si se acuerdan Yo les había comentado Que bajé por dos razones Una para grabarles Este Para una serie de troleo Que al final ni la estoy grabando Porque me está costando más trabajo De lo que pensé Eso que si ven mis defensas Se van a ir Dios mío Van a decir Nah, mames, wey Que te estás llevando eso por temporada Porque sí es una mentada Este Si ya no está ahorita Porque si estás viendo este video Y está empezando una nueva temporada O cosas así Te invito a que me sigas en Twitter Y en Twitter puedes ver Las capturas de pantalla Ya que hago un poco Un par de horas Antes de que acabe la temporada Y que veas Pues Cuántas defensas he ganado Que hasta ahorita Va en 300 Este Defensas Y eso que solo llevo Con esto Tres días y medio O sea En tres días y medio Se ha ganado 300 defensas Imagínense si en una temporada Ya bien, 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 bien Vamos a ver cuánto logramos Que también se me hizo Digo para estos niveles Es como que obvio Pero estaba también divertido Porque te ayuda para este tipo De logros De ganar 5000 defensas Y de repente dices Bueno manches Yo llevaba 397 Una cosa así 404 En más de En casi dos años Bueno Año y medio aproximadamente Año ocho meses Aprox Como año ocho meses Que he jugado Este Clash of Clans Y ahora estoy En menos de una semana Estoy por duplicar Irme al doble de eso No te quedas así De what the fuck Dicho eso Recuerden muy bien Como era La consistencia De nuestro ejército O al menos Del ejército Que yo recomiendo llevar 20 gigantes Sin importar El nivel en que los tengan Aunque obviamente Mientras que los tengas En nivel más alto Es muchísimo mejor Porque ellos van a aguantar Todo el daño Que van a recibir En esta Pues como le diríamos En estos ataques Ya que ellos te ayudan A limpiar Para que luego Las arqueras y los magos Hagan el resto de trabajo Entonces Es la idea Como lo vimos en el video anterior Como lo vimos en las otras temporadas Liberamos a los gigantes Una vez que los gigantes Están empezando a chupar el daño Tratamos de liberar Algunos rompemuros Para que no se distraigan Tanto los gigantes Con ellos Y que se pasen directamente A destruir las defensas Ahí pues ya Dependiendo de la maña Y esa amiga otra vez Me está costando trabajo Eso Antes me hacía súper fácil Y ahorita ya otra vez Yo voy a tener algunos problemillas Y luego me matan Algunos rompemuros En esta Pues Digamos que Farmeada Que estamos haciendo Pero bueno Generalmente rompemos Una vez hecho eso Liberamos a las arqueras Para que las arqueras En los lugares En donde tú te estés oliendo Y que digas Aquí Bueno si es una aldea Abandonada La posibilidad De que todavía Están activas Las trampas Son muy pocas Pero hay veces Que vale más prevenir Que lamentar Y bueno En aldeas que vemos Que si están activas Que tienen un rango Este no sé Como este Que dice plata 3 Y eso Pues mejor No te la juegas tanto Aunque por ejemplo Esta aldea está súper mediocre Hace mucho que no les decía Eso que les decían No mames Que aldeas tan estúpidamente Mediocres Porque se atreven A hacer este tipo de cosas Cuando estamos en estas ligas Digo Aunque Él está en una liga muy baja Neta Neta La mayoría de sus muros Están al 4 Tiene TH9 Y dices Güey que pedo Si tienes TH9 Y tienes esto Mira como Pues te dejas todo en el centro Hacías absolutamente Todos los almacenes Y todo Entonces pues es súper regalado Pues Robarte Sin ningún problema Y además Lo increíble Es que Si se ve bien Está subiendo ya TH10 O sea Estás subiendo a TH10 Y te dices Güey Que pedo Ni siquiera Has hecho las ballestas Y ya te estás Y ya te quieres ir a TH10 Que enfermedad Tan grande Tiene Tienes para hacer Ese tipo de salvajadas ¿No? Y les apuesto Digo ya Ya no revisé bien Este Como tenía sus tropas Pero no Yo estoy casi seguro Que sus tropas Las tenía para el perro Digo Su Rey lo tenía como Si no fue de la memoria Aunque él estaba mejorando Creo que lo tenía como al 4 Una madre así Y ya era TH9 Y todavía no tiene a la reina O si la No creo que si la tenía Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es la mediocridad De la aldea que tenía Y ya estaba subiendo a TH10 Que dices Bueno pues Mejor para nosotros Que aquí ya solo estoy Destruyendo con Las arqueras Los muros Porque al menos Para mí es súper divertido Si es así De decir Güey que poderoso Me siento otra vez Digo obviamente Estamos en ligas bajas Y eso Pero es divertido ¿No? Yo ya Insisto por ejemplo En este Si no me fui de la memoria Solo uso una poción De sanación Y me he roto A las pociones Que es lo que pasa aquí ¿No? Que dices Oye Peter Este bueno Terminando rápidamente Después de las arqueras Liberamos a los magos Porque esto es importante De mencionar Pero ahorita regresamos A este comentario Liberamos a los magos Para que sean En la última fuerza De ataque Y si las arqueras Pues se tuvieron Que chupar Algunas Pues bombas gigantes Pues ya no hay Nuestro pedo ¿No? Ya se las chuparon ellos Y ahora si los magos Pueden irse por caminos Más libres Y ya Destruyendo Lo que queda ¿No? Eso con la reina Y pues las pociones Se hacen maravillas Este muy rara vez Usas la poción De rayo Eso es cuando Te encuentras un castillo Lleno Ahí son rachas Hay veces que A mí me tocaban Tres o cuatro veces Seguidas Que el castillo Estaba lleno Había otras veces En que el castillo Estaba vacío Entonces les digo Que esas son rachas De hecho si no Fede la memoria En el último ataque El castillo está lleno Y ahorita platicaremos Un poco de eso Porque también es del diseño Que luego Digo para cuando vean Ustedes este video Yo ya Habré subido ese diseño A lunes de diseñando aldea Si ustedes lo van a poder Encontrar ahí Es de ayuntamiento nivel 9 Y pues bueno En su momento ya Lo verán Y verán más o menos Cómo funciona Gracias a este video Pero Bueno Generalmente por eso Llevamos al rayo Dos de sanación Dos de rabia En este caso Si se dan cuenta De hecho Miren Ni siquiera me gasté Una sola poción Lo cual es increíble Porque Hay veces Que cuando dices Puta es que estoy Esperándome Tres horas En atacar Bueno ahí Liberé un mago Por imbécil Lo siento Estoy esperándome Tres horas Para atacar Es solo por las pociones Aun cuando las acelero Con gemas Estamos hablando De que me tardo Una hora En hacer un ataque Con estos ataques En donde me Como en el anterior Que no uso las pociones En donde no uso Todas las tropas Y chalala Que eso llega a ser Bastante Bastante importante Puedo ahorrarme Mucho Mucho tiempo Y en vez de decir De Treinta minutos Que aproximadamente Se tarda en hacer El ejército Con todo Y pociones Se tarda alrededor De Pues unos diez minutos O sea Imagínense Después de que te tardas De una hora Cuando te va bien Acelerando A tres horas A tan solo Diez minutos O sea Imagínense eso Diez minutos Para volver a atacar Es algo que ya En TH10 Es como No mames Estoy en el paraíso Que me está pasando Porque ya no te la esperas Ya siempre estás esperando Ataques fuertes 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 Y es agradable Regresar a estos Porque bueno Si mucha gente Se está bajando acá Es por algo Y pues tú también Los sigues Que Pues aunque no lo crean Aunque aquí Yo les estoy mostrando En general Pues puros ataques De aldeas Este Pues si la neta Bastante Bastante débiles Si te llegas a encontrar TH10 Muy bastardos O sea Yo he encontrado Creo que se los dije En el video pasado No estoy tan seguro Y eso que se los grabé Hace rato Pero ahorita No estoy tan seguro Ahora si me voy a acordar De eso Pero me he encontrado Ayuntamientos 10 Que están al límite Tienen a los seres Al 40 Tienen los muros Al 11 Tienen todas las defensas Al máximo Y te preguntas Wey Que haces En este Bronze 2 O sea Dices Ya lo tienes todo Al máximo Porque no te vas a Intentar ahora si A campeón Y digo Con estos niveles No solo a campeón Sino llegar a las 3.800 4.000 copas Que lo debías Que lo debías De lograr Sin problemas Que demonios Estás haciendo Aquí abajo Neta Neta Ahí si Ya que haces Aquí Porque ni siquiera Los muros Y dijeras Bueno los muros Los tiene el 9 Y los está mejorando Órale Va Aunque ya tenga Los cerros al tope Como que se la Tragas Dices Va Aunque podrías hacerlo En ayuntamiento Bueno Insisto En campeón Y eso Aquí está el diseño Que les decía Que originalmente Parece medio débil Pero ahorita van a ver Como poco a poco Digo aquí A mi ventaja Tuve también Que las ballestas Las estaba mejorando Si las ballestas No las hubiera estado mejorando Yo creo que no Le hubiera podido Robar bien 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 Y al final De cuentas Miren cuánto tiene Ahorita tiene 2.406 De elixir negro Y miren con cuánto Va a acabar Que al final Del día Este diseño Es para proteger El elixir negro Pueden ver que saca Un mago Una arquera Y un peca O sea Que combinación Tan agresiva Sinceramente Yo creo que eso Lo iba a usar Para un ataque de guerra O algo así Porque Que te encuentras Un peca Dentro de un castillo Es muy Muy Pero muy raro Lo normal Es encontrarte Incluso Hasta Brujas Llega a ser Más normal eso Obviamente Los magos Las arqueras Bárbaros Pero encontrarte Un peca O hasta dragones También los dragones Los dragones Son aún más comunes Yo creo que En orden Pero me pueden dejar En sus comentarios Ustedes que opinan Es arqueras Bueno Si Arqueras Magos Bárbaros Magos Y después Este Está el peca No No Sería Magos Dragones Vamos otra vez Porque aquí me estoy diciendo Bolas Mientras que siguen viendo Este ataque Pero si sería Arqueras Magos Bárbaros En ese orden Después serían Dragones Sería como que lo cuarto Más común que te encuentras En un castillo Globo Sería Ya así como entre Quinto y sexto Bruja Sería como por el séptimo Y peca Está casi Rayando al final O sea Es súper 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 Raro Porque son carísimos Y generalmente Casi nadie Te los dona A menos que Se los pidas Para probar una tropa O que Este Como no te sale En el ejército Y no te van a estar dando Pecas cada rato Es para guerra O sea La neta La neta Es para guerra Entonces yo creo Que aquí se los chutamos Pueden ver que Si pudimos contra él Aunque Pues a un alto precio Sin embargo Sin embargo Si nos estamos llevando Pues todo el botín De a su alrededor Pero Curiosamente El elixir negro Solo nos hemos llevado Cinco De elixir negro Afortunadamente Pues ya con estos ejércitos No necesitamos tanto El elixir negro Estamos diciendo Es el elixir negro Lo que más necesitaba La verdad La verdad Es que como ya se los dije En el episodio anterior Lo que más nos interesa Es el oro Si de repente Pues perdemos el elixir Pues ya ni modo Pero Si puedes arrobar Más de 300 mil de oro Yo creo que vale la pena Al menos ya cuando Estás en estas ligas Ya cuando por ejemplo En mi caso Solo te falta la poción De rayo Y no te falta nada más Entonces yo creo Que si vale la pena Sincera Sinceramente Y bueno Con esto acabamos Estos ataques Del día de hoy Espero que les hayan gustado Me pueden dejar Sus opiniones De esto que les estoy diciendo Están a favor Están en contra Este Insisto Yo recomiendo Completamente Que se bajen A estas ligas Que les digo Entre plata 3 Si no Plata 1 Y bronce 3 Es lo más o menos Recomendable Bronce 2 todavía Y créanme Que no se tardan Mucho en buscar Entonces bueno En el siguiente video Hablaremos un poco De las desventajas De estar en esta liga Que son pocas Más que seguiremos Hablando de Los diseños Y todo lo que Encontramos aquí En fin Yo fui su amigo Peter Que estén muy bien Y hasta el siguiente video No 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 ¡Suscríbete al canal!